hola chicas aquí estamos de nuevo esta es la manga la pegué una goma adhesiva adhesiva y este es una organza que no puedo enseñarles cuál es porque está hace mucho que le he pegado y no tengo más la manga le he puesto aquí la pintura esta pintura este color y este es la brocha para el pincel que he usado la misma manera que los ojos mojarla aquí ponerle pintura y pasarle aquí así le pasé aquí a la capa y a esta manga esta manga ya la pegué de esta manera entonces se queda así para luego meterle el brazo estas son las mismas cositas que le pegamos a las piernas está aquí y aquí aquí también le puse pintura ahorita cuando coloquemos aquí goma eva ponemos aquí la capa y aquí tengo de las florecitas solamente que dejé dos pegadas porque la vamos a pegar así vamos a pegar así así entonces la misma cinta que pegamos aquí iremos iremos a pegar aquí a pegar aquí sí ok entonces ahora vamos a pegar esta la vamos a hacer con hierro t t e a pegar a pegar a pegar esto t ya bueno t t t t Gracias.